Estas son las publicaciones más destacadas de las redes sociales a lo largo de la semana. Después de la dolorosa derrota ante Monterrey, Jorge Hernández publicó en su Twitter un mensaje asegurando que van a enderezar el barco. En ese mismo sentido, Víctor Guzmán aseguró que si el camino no tiene trabas, no se va por el correcto. Por su parte, las tusas arrancaron con el pie derecho y Natalia Melgoza y Ana Paula López estuvieron en el once ideal de la jornada. Precisamente la última fue reconocida también como la jugadora Charlie de la jornada por su doblete ante Cruz Azul. Semana de cumpleaños en la institución, Pablo López celebró el 7 de enero. El profe Ratón Ayala, multicampeón en categorías menores, cumplió el 8 y un día después nuestro central Miqui Tapias llegó a los 22, mismo día que Carlita Nieto, mediocampista del equipo femenil. Abrazo grande para todos. Luego de la victoria en Copa contra el Atlante, Leo Moreira colgó una foto con Abuel Bustos. El joven argentino hizo lo propio con Ismael Sosa y el Chuco puso esta imagen asegurando estar feliz por su primer gol con el Pachuca. Y como ya es una tradición, los Reyes Magos dejaron juguetes a los Tuzos y así anunciamos que se repartirían en el mundo fútbol. Te invitamos a que nos visites en todas nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Periscope y Spotify. Además, te recordamos que veas nuestra barra programática de emisiones en vivo a partir de las 5 de la tarde, lunes y jueves tu Soccer Live, martes de Tuzas y miércoles el programa de Universidad del Fútbol. Todo en las mejores redes sociales del fútbol mexicano. Si te gustó este video, dale a compartir aquí. Te juro que te amo.